Yo soy de aquí, yo soy de allá Lo que hiciste mujer mala, para hacerme sufrir Tú me juraste, que me querías Y vosotros te creías, y te burlaste de mí Mala mujer, vas a pagar muy caro Por todo el sol lo que sufren esta vida Todo se paga Mala mujer, vas a sufrir Como yo he sufrido, por culerte de mí Mala mujer, vas a pagar muy caro Mala mujer, vas a pagar muy caro Mala mujer, vas a pagar muy caro Tú me juraste, que me juraste de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!